bienvenidos a otro vídeo el día de hoy va a ser un tipsito para los que de pronto no tienen proceso mic los que trabajan con revestida como soldar tubos delgados un tipsito ahí brevecito vamos a utilizar 6013 de 332 vamos como siempre a hacer una prueba en un retalcito que tal está nuestro amperaje estamos trabajando con una máquina inversora vamos entonces con él con él con el truquito que es muy sencillo y es muy económico vamos a utilizar acá en colombia lo llamamos alambre dulce y lo vemos un alambre económico esto solo lo recomiendo para tuberías delgadas para los que trabajamos con con mueble metálico con ventanas rejas bueno lo que sea en tubería en láminas del gas esto lo podemos hacer no recomendado para estructural o que eso envenenar las estructuras yo le llamo envenenar eso no se puede para un tipo de estructura ya pesada como lo llamamos entonces bueno vamos entonces con el truquito vamos a tener alambre dulce y como es un material muy delgado que vamos a hacer como aportando vamos a poner el amperaje de la de la del electrodo en el alambre vamos lo que pasa nos va a ayudar a nos romper nuestra pieza listo vamos a hacer por este otro lado lo mismo necesitamos tapar con esto lo podemos rellenar vemos que quedó bien el punto nos rompimos en caso tal de que rompamos bueno igualmente aportamos el alambrito esto es muy económico es un truquito sencillo otra cosa tenemos una separación más grande podemos les voy a explicar cómo hacer un aporte vamos a hacer un aporte aquí rápidamente necesitamos una prensa o un hombre solo prensamos nuestras dos puntas de alambre y vamos a el otro extremo del alambre lo vamos a poner en la boca del taladro si tenemos un taladro inalámbrico o cualquier taladro lo podemos hacer ajustamos acá nos aseguramos que quede bien prensado acá el alambre que se nos salió acá no hay problema entonces vamos a proceder a entorcharlo con mucho cuidado lo vamos a hacer suave, lento ya como lo quieran de rígido le damos un poquito de retroceso y listo, aflojamos y aquí quedó nuestro aporte listo, este tipo de aporte aquí tenemos dos líneas si tenemos de pronto necesidad de hacerlo más grueso podemos anexarle una línea más o dos las que ustedes quieran con el taladro lo podemos hacer entorcharlo así va a quedar rígido entonces procedemos emparejamos acá una punta este tipo de cosas también con barritas de soldadura que estén desgastadas por ahí no las botamos y hacemos ese tipo de relleno pero cuando no pues esto es algo muy económico entonces procedemos acá y ponemos el amperaje en nuestro alambre y ahí aportamos y vamos llevándolo y terminamos y sacamos rápidamente el alambre y nos quedó muy bien soldada nuestra pieza ya sería pulirla porque pues de por sí este tipo de trabajo no da pues un acabado muy óptimo y más en este tipo de aberturas tan anchas ya ahí procedemos a la limpieza ya pulido y queda excelente ya y queda muy fino entonces recomendado para calibres delgados trabajos de ornamentación como lo es las ventanas, rejas, puertas, mobiliario ya estructuralmente ya se hacen procesos diferentes rellenos con la misma soldadura cordones entrelazados bueno más adelante vamos a ver eso espero les sea de utilidad hoy el video los invito a que se suscriban a nuestro canal nos den like nos comenten alguna pregunta lo que quieran ahí vamos a estar siempre para responder sus inquietudes y bueno amigos los espero para la próxima y bueno y bueno